Hola chicos y chicos Bueno nuevamente chicas Aquí otra vez fastidiándolas Bueno les cuento Hoy quise hacer algo diferente Ya que estoy con la barriguita Pero no tan barriguita No tan barrigota mejor dicho Pero quería hacerles unos outfits con vestidos Para las chicas que estamos Esperando bebé Y yo la verdad quería hacer Un video como este Tengo algunos vestiditos que la verdad quería darle uso Para ahora que estoy Esperando mi bebé Entonces son vestidos que me quedan Ya que cuando bajé un poco De peso entonces me están quedando Entonces como no tengo la barriga Tan grande me están quedando igual Yo siento que si me crece un poquito más igual me van a quedar Y la verdad me encanta Como para utilizarlo De maternidad Yo no suelo comprar ropa materna Porque la verdad me sigue quedando la ropa Entonces quise utilizar vestidos ¿Y por qué vestidos? Me preguntan ustedes La verdad utilizo vestidos Porque si me pongo un pantalón Se van a reír Porque yo me adelgace demasiado Las piernas y las pompas Que es una vergüenza Si me pongo un pantalón Porque la verdad Estoy Seca Me parece una tabla Me parece una tabla de surf Así como le llaman Plana Plana Por todos lados Y la verdad Que no quiero que me vean así Con un pantalón Entonces preferí mejor Hacerles un mini outfit Con tres Cuatro vestiditos Pero que se ve Que se puede utilizar En este caso Que tenemos barriga O sea la barriguita materna Así que chicas Que más Les voy a decir más Así que les voy a dejar Con mi pequeño video Les voy a demostrar por aquí Y ya Nos vemos Bueno El primero Perdóname que me estoy agripando Bueno El primero Es este de aquí Que me encanta Que la verdad Yo me lo compré bien baratito No les voy a mentir Yo a veces Cuando voy a una tienda Siempre me busco Lo más económico No me gusta gastar mucho En este caso Me encanta este vestido Porque es bien delgadito Me gusta Porque trae botones aquí Igual acá Y me gusta Porque tiene este cuellito Me gusta Es bien delgadito O sea para verano Está perfecto Igual aquí para invierno Igual lo usan Porque aquí en invierno Es cuando más Se descubren las piernas Y la verdad A mi me encantó Este vestido Para verano Así que les voy a estar Dejando un pequeño Videito Para que ustedes vean Como me queda Este vestido Para que ustedes vean Este vestido Lo podríamos usar Incluso hasta para salir En alguna ocasión Podemos utilizar La segunda opción Es este vestido Que como ustedes Me lo han visto Pero un millón de veces En todos los 2000 videos Que tengo Este Es este verde Que la verdad Me gusta Porque lo que me gusta De estos vestidos Es que les puede sacar Mucho provecho Ya que es un vestido Que se estira Eso es lo que me gusta De estos vestidos Que a veces se venden En el internet Ustedes saben Que a mi me lo regalaron No sé el precio Pero más o menos Te costará Unos 12 dólares 15 dólares O sea Unos vestidos Que son económicos Y lo que me encanta De estos vestidos Son que cede muchísimo Y con la barriga Mejor Así que yo estoy Contenta con este vestido Así que les voy a dejar Un pequeño video Para que ustedes Vean Como me queda Este vestido Bueno chicas El otro vestido Me encanta Así que me agripo Y me agripo O sea Estoy mal El otro Es así Tiene el cuellito Y tiene un escote Aquí como una V Y lo que me encanta Es que la manga Es como Es larga Pero en la parte Ya a tres cuartos Por ejemplo Es abierta Me gusta Porque es un material Muy resistente Eso es lo que me gustó De la tienda Que es un material Muy bueno Me gustó Es de la tienda Joints Me gustó Y lo que más me encanta Es que como les digo Cede muchísimo Este vestido Y para la pancita Me va a quedar Muy bien Y la verdad Que yo estoy contenta Con este vestido Sasha sigue hablando Y les voy a dejar La imagen Como es que se ve ese vestido Porque a mi me encantó Porque se ve bonito Este Porque incluso lo puedo utilizar Con unos zapatitos Que no sean tan altos Yo en mi caso No usaría con taco Alto Alto Porque la verdad Estuviera con miedo De que me pueda caer Porque yo la verdad Si así nomás No estaba embarazada Me caía Imagínense Estando embarazada Me va a dar miedo Caerme Porque ustedes saben Que la caída Cuando estamos embarazadas Es muy peligroso Así que Prefiero ponerme unos zapatos Unos zapatitos Perdón Más bajos No zapitos Chicas Perdón Perdón Que la alergia Me está haciendo Que me ponga mal Pero Este Me encantó Este vestido Así que Les dejo el video Para que vean Cómo me queda Este vestido Hola chicas Lo que más me encanta Es que todos los vestidos Que yo he agarrado Siempre de las tiendas Es que son siempre elásticos Son la mayoría ¿Qué hay ahí? Es un coche de Sasha Este Es que la mayoría Todos son elásticos Y lo que me gusta Es que esos vestidos A pesar que te puedas Tal vez Adelgazar Igual te va a quedar Un poquito suertito Pero en mi caso Este Me gusta Porque Con la pancita Pues Se puede acomodar Y este vestido Me gusta Por esa razón Porque Cede Y ok Les voy a mostrar ahorita Siendo que está volteado Está al revés Espérenme Y la verdad Este Me encanta Este Este de acá También es bonito Porque Es suelto Ay Dios Es suelto Y viene así Como que Arrugadito Y es largo O sea No es como un mini vestido Porque los otros Si son más pequeños Ya que si También hay que considerar Que si vas a tener Que si tienes un barrigón Un super barrigón Hay que tener mucho en cuenta Si te vas a poner un vestido Que sea corto Porque Por si A veces es un poco incómodo Utilizar un vestido corto Cuando Ya estamos con la barrigota Porque así se nos va a ver Toda la papucha Por ahí Entonces Este 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 de acá Me gusta Porque es más largo Y es más cómodo Y la verdad Ese es el que También me gusta Porque es súper cómodo No te va a fastidiar Para nada Bueno Ahí les dejo Una imagen Para que ustedes vean Como me queda Ese vestido Y bueno chicas Eso ha sido todo por hoy La verdad Que he sufrido Con esta alergia Para que me aguante El maquillaje Y bueno chicas Espero que les haya gustado Este video Con estos cuatro vestidos Que lo puedes sacar provecho Si es que estás con pancita Y la verdad Que yo estoy contenta A mi me encantaron Como para alguna ocasión Salir con mi esposo Porque no hay No es excusa Que si estás con barriga No tengas derecho A poder salir con tu esposo A comer O a una cita Con tu esposo No tiene nada que ver chicas Así que Bueno espero que les haya gustado Este video A mi me gustó Porque es un poquito diferente Creo yo Así que espero que les haya gustado Chicas Si les gustó Me dejan un dedito arriba Me dejan su comentario Que yo luego paso A darle un corazoncito Ustedes saben Que si a veces no he entrado Es por la razón De que a veces Hay mucha gente negativa Por ahí suelta Y entonces No quiero pues estar yo Viendo esas cosas Más por mi tranquilidad Ustedes saben Que yo no quiero Ahorita estar vomitando bilis Porque a veces vomito bilis Por estar renegando Entonces quiero evitar Y estar tranquilita Así que chicas Les mando un besito Y nos vemos Hasta el próximo video Y cuídense mucho Y comentenme aquí abajo Que vestido les gustó Que vestido les gustó más Bye bye